Música WordVision es una institución de desarrollo Centrado en la Niñez Y que lo que buscamos es trabajar con las familias, con las escuelas, con las comunidades Para reducir la pobreza, protegerlos y desarrollar su potencial Eso nos interesa sobremanera En ese sentido nosotros tenemos proyectos de salud, educación y protección En el tema educativo, en Calca Que es una provincia, ¿no es cierto?, de la región de Cusco Hemos tenido una intervención en el tema de la mejora de comprensión lectora Desde el 2008 Partiendo de realidades como las que acabas de mencionar El 2008 vimos de que de cada 100 niños de la educación primaria Solamente 28 comprendían Claro, esta prueba PISA que siempre nos sorprende Y que estamos bien en la cola, ¿no es cierto? Así es Vimos también de que la culminación oportuna de los niños de 12, 13 años Era bajísima O sea, de cada 100 niños, 7 terminaban oportunamente Ante esa realidad decidimos intervenir en esta zona con proyectos educativos Y planteamos una hipótesis en nuestro trabajo Nosotros queremos que mejoren su capacidad de comprensión lectora Y que les permita culminar oportunamente su educación básica primaria Y para ello teníamos que lograr que los niños Primero empiecen a desarrollar el hábito lector Y para desarrollar el hábito lector les tiene que gustar la lectura Pero no les puede gustar la lectura si es que no tienen libros que leer Entonces teníamos que implementar, digamos, bibliotecas Y si queríamos que les guste la lectura no podían ser esas bibliotecas tradicionales Tenían que ser bibliotecas donde ellos puedan asociar la lectura con el juego Y así surgió la ludobiblioteca Es un punto interesante que hice, recuerdo una frase de Isabel Allende Que decía que uno lee lo que le gusta, sobre los temas que le gusta Porque claro, yo recuerdo en mi experiencia en el colegio En primaria te hacían leer el Ulisse, la Odisea, la Iliada, el Quijote Y claro, un lenguaje totalmente Y en cambio uno seguía por libros que más le gustaban Quizás una revista de fútbol o Condorito, cosas así Entonces, ¿cómo ustedes hacían para justamente esta estrategia Que parece que en el mismo gobierno sabe muy bien Para enganchar a los niños a la lectura Y como tú dices, ¿para qué amen leer? Claro, o sea, todo tiene que partir del conocimiento de los niños O sea, hay un conocimiento de su desarrollo, de su naturaleza Pero también un conocimiento de su contexto cultural Entonces, a partir de ello nosotros identificamos perfiles lectores Para cada grupo etario, para cada edad ¿No es cierto? Y en función de esos perfiles lectores y en función de su cultura Junto con los maestros y la participación de los propios niños Se pudo elegir una serie de textos para que formaran parte de esta ludobiblioteca Como docente, como maestra, yo me siento satisfecho Por haber participado en este proyecto Pues en la provincia de Canca, departamento de Justo Con la ONG por visión, comisión mundial Puesto que ellos tienen la necesidad en esta provincia De poder implantar este proyecto para poder ayudar a la niñez, a los estudiantes Y a los maestros Participamos en este proyecto titulado Animación a la lectura Y con fecha Como docente, ¿qué fue lo más difícil de entender? ¿Qué fue lo más complicado para poder aplicar Justamente a los niños, para poder entender a los niños Para poder aplicar este tema de amar la lectura Este concepto tan difícil para algunos docentes De poder transmitirlo a los alumnos ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo llevaste a cabo esta experiencia? Bueno, partiendo realmente de un maestro Primero, las exigencias y las necesidades Y las expectativas de nuestros estudiantes De acuerdo a ello, obstáculos no tanto he encontrado Lo que me ayudó bastante es que la maestra, el maestro Él es el conocedor Diferenciar qué es animación a la lectura Y qué es comprensión en todas Es así que esta ONG Trató primeramente de sensibilizar a los maestros A las instituciones educativas Para que nosotros podamos disponer de tiempo Y podamos capacitar estos cursos Y nosotros lo que hemos hecho es disponer nuestro tiempo Al maestro nos falta la disponibilidad de tiempo Y la voluntad para podernos superar Para podernos incluir de nuevos cambios Es así que nosotros, en la provincia de Calca Particularmente yo como maestra Tuve que entrar de lleno a este proyecto Para poder buscar esas experiencias Que estaba innovando en los estudiantes De nuestra institución educativa Así como ustedes me preguntan No importa mucho lo tanto Porque lo primero que hemos trabajado Es la sensibilización tanto de estudiantes Como a padres de familia Y a nuestros aliados Que contamos en nuestra provincia de Calca Y teniendo ya Ya sensibilizado a todos Ellos también tuvieron ese interés De entrar a esto de animación a la lectura Y a la contención lectora Es así que nosotros involucramos Primeramente a los padres de familia A nuestros alumnos Llenándolos de diferentes estrategias Que nos enseñaron Nos capacitaron esta ONG Nosotros también a estas estrategias Hacerlas que sean más divertidas Que sean más animosas en los niños Y logramos despertar el interés En los padres de familia Y en nuestros niños Nosotros como institución creemos Y sobre todo realizamos actividades Que produzcan este ánimo hacia la lectura Y no solo en el nivel literario Porque si damos talleres por ejemplo De cuentos, talleres de poesía Talleres de maturja Pero también creemos que sobre todo La primera infancia Es la encargada O es la nueva generación Que tiene que transformar Toda esta sociedad no lectora Que tenemos Claro, ahora en el caso de Lima Pues ocurre un hecho Digamos mucho más complicado Si se quiere socialmente Lo que estamos viendo ahora Ya no es solamente el tema de la televisión Como gran competencia de los libros Si no también estamos en el internet Estamos en los juegos de video ¿Cómo compensar esa lucha muy complicada? Es como David Goliat a veces Pero creo que hay nuevas alternativas Bueno, la era digital ha llegado Y tenemos que adaptarnos Existen ahora los libros en línea Los notebook O sea, tratar de Por ejemplo a un niño Que le agrada mucho La web O la parte tecnológica Hay libros en cómic Hay libro álbum Sobre todo que son virtuales Y que están a acceso a los niños Y eso también ayuda Sobre todo a su capacidad lectora O sea Estamos en ese proceso de adaptación Hay juegos también Que forman la lectura Los niños para pasar a otro nivel Tienen que leer ¿Cómo pueden resolver los problemas? Entonces la lectura está allí Son diferentes herramientas Diferentes soportes Pero continúa Y en esa experiencia De la casa de la literatura ¿Cómo es mejor llegar a los niños? Por ejemplo Mencionar los cómics Quizás por ahí Es cuando los niños Es su primer encuentro Digamos Con la literatura O hay otros caminos Con cómo llegar a los niños Creo que en la primera infancia Sobre todo están Los libros álbums Los libros objetos Por ejemplo Hay para los Un año Dos años Libros de arpillería Entonces son libros de tela Que tú vas pasándolos Que no tienen letras Pero las imágenes Te ayudan a desarrollar Tu capacidad lectora Y bueno Los niños crecen Están los libros álbums Las imágenes Que llaman más la atención A los niños Y es ahí donde se enganchan Los libros pop art Tridimensionales Que también logran Ese objetivo Y ya empieza Ya su proceso lector Con actividades lúdicas Actividades artísticas Que complementen Esa lectura Pero que sea por un placer Por un disfrute Libros que sean Adecuados Al contexto del chico Por ejemplo Un chico que le gusta el fútbol Pucha Ponle un libro De García Márquez Se va a aburrir Entonces Pero qué tal Un libro relacionado A una estrella De fútbol Entonces una biografía Los niños Se van enganchando a ello Los periódicos Y ahora Como tú mencionaste Los cómics En este caso Nosotros hemos desarrollado Un taller de historieta Hace no menos De quince días ¿Para niños de qué edad? Para niños entre Trece a dieciocho O sea Es un grupo púber Púber adolescente La paradoja Kane La paradoja Kane Es una novela Que ha sido Pensada Hace ya bastante tiempo Alrededor de unos Tres o cuatro años En los cuales Fui desarrollando La trama Haciendo todo el hilo Y posteriormente He ido agregando Todo lo que son Los detalles Y la necesidad De darle un carácter Psicológico A cada personaje Como un trasfondo Que se necesita Para ir armando La propia estructura De la novela Y posteriormente Ir también Concretando Algunos puntos Importantes Como la necesidad Que tiene el ser humano De ir pensando Muchas veces En el pasado O en cosas Que quisiera cambiar Y es allí Que nace La paradoja Kane Una novela Que está ambientada En Filadelfia No está ambientada Acá en nuestro país Tiene una trama En la cual Se va desarrollando Alrededor del mundo Como para Llevar al lector A un paseo Como un thriller Que nos permita Ir develando Cuáles son los misterios Atrás de la paradoja Y posteriormente Tener un final Que espero Que degusten Para que pueda ser Llamativo Ahora Como psiquiatra Has dicho algo Interesantísimo Esta No sé cómo llamarlo Pero esta cosa De muchas personas De vivir en el pasado De recordar Constantemente Este típico dicho De todo tiempo El pasado fue mejor O de no poder Y cargar siempre En una mochila De cosas del pasado Y siempre nos queda Esta cosa ¿Cómo me gustaría Volver al pasado Y no haber hecho esto? ¿Cómo me gustaría Volver al pasado Y cambiar tal cosa? Esto es algo Muy humano Y quizás De ahí nuestra fascinación Por los viajes en el tiempo Sí, exactamente Y esto no es una situación Relativamente nueva Sino que ya lo vemos Desde incluso escritos Del siglo II Después de Cristo En el cual La gente desea Viajar en el tiempo O retroceder en el tiempo Incluso muchas De nuestras religiones Están basadas en eso En perdón En la expiación De la culpa En el querer De alguna manera Zafarnos De esa mochila Que cargamos Y ya a partir De aproximadamente El siglo XVIII XIX Que empieza A darse poco a poco Esta serie De viajes en el tiempo Hasta que llegamos A las horas magistrales De Wells Llegamos también A lo que El desarrollo Propio De una ciencia Esa ficción dura O pesada Como Asimov Y posteriormente Las tramas De viaje en el tiempo Tienen mucho que ver Con esta suerte De querer cambiar Su pasado Querer cambiar algo Que tenemos Querer desechar Muchas cosas Y de repente Nos topamos Con que es inevitable O es ineludible Y de repente Ahí estamos En la paradoja De querer cambiarlo Y por querer cambiarlo Nuevamente Seguimos en el siglo XIX Y demás